Tierra Morena, donde también fue atacada la estación de policía. Reconstruimos el minuto a minuto de lo que pasó puntualmente en Arborizadora Alta. Aquí les contamos. Eran las 7 y 16 minutos de la noche del sábado. Esta cámara de seguridad captó el momento justo de la explosión. Todo se iluminó por un segundo, se dispararon las alarmas de los carros y en cuestión de segundos el pánico se apoderó del sector. Dos uniformados, al escuchar la detonación, corrieron hacia el lugar mientras los transeúntes se percataron de lo ocurrido. En una peluquería del sector, así se vivió la emergencia. La onda expansiva expulsó vidrios y espejos. En cuestión de minutos, los organismos de emergencia llegaron a atender la situación, trasladar a los heridos y asegurar la escena. Según las primeras investigaciones del grupo antiexplosivos de la policía, un hombre dejó una maleta en la parte posterior del CAI, se alejó unos metros y remotamente activó la carga. En ese momento, un uniformado se encontraba en las instalaciones respondiendo una llamada. Ahí es donde nosotros queremos rotundamente rechazar la manera demencial que lo realiza, sabiendo que hay niños, personas que están pasando. Las autoridades aún evalúan todo el material probatorio para establecer qué explosivo fue utilizado y qué organización orquestó el atentado. Sería irresponsable manifestarlo. Hay grupos criminales que han amenazado las ciudades de nuestro país desde el inicio de año, como el ELN y los Gabor, pero aún no sería prudente llorar esos datos, más que, como les digo, todo está en el manejo de una investigación. De acuerdo con la versión de la policía, el atentado tiene características similares a lo ocurrido en la estación de Sierra Morena, 20 días atrás. Estamos con la Fiscalía General de la Nación adelantando todas las líneas de investigación para esclarecer el hecho, para poder dar con los responsables. Esperan que la recompensa ofrecida permita identificar y capturar a los responsables del ataque.